Muy buen día mis queridos hermanos y amigos, en este día de sábado tengan un feliz sábado. Invitamos a nuestros hermanos y amigos también para que nos visiten en alguna de nuestras iglesias. Ahí especialmente tengo en la iglesia de Banning, ahí tengo mi congregación, es en el 1041 de Nicola Street en Banning. Así que todos los que viven en esa área de Banning pueden llegar. Si no pueden llegar por alguna razón, porque se fueron para el West o se fueron para cualquier otro lugar, entonces si están en Banning me llaman al 978-387-9870. Así que ahí estamos a su disposición si está en Banning o en el área de Banning para un servicio excelente que tenemos este sábado, si Dios permite. Así que vamos entonces a tener una oración para empezar la maravillosa lección que tenemos para hoy, día sábado. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este estudio. Anhelamos que tu Santo Espíritu nos guíe y que al hacer esta lección sintamos que la presencia de tu Espíritu está con nosotros en esta hora y también está con los hermanos y amigos que nos escuchan. Bendícelos también a ellos, oh Señor, y que tu paz y tu amor llene nuestro ser. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo impregamos. Amén y amén, Señor. Muy bien, vamos a estudiar en este día de sábado acerca de la crisis de liderazgo. Me acompaña el Pastor El Tuve. Pastor El Tuve, muy buen día. Adelante, Pastor. Gracias, Pastor. Es un privilegio acompañarle y también a nuestros queridos hermanos que nos acompañan de las diferentes hermanas iglesias y también los televidentes que nos acompañan también. Es un privilegio y vamos a gozarnos en esta lección, Pastor. Es un privilegio acompañarle. Esta semana, este día, más bien vamos a estudiar acerca del profeta Isaías. Yo creo que sin Isaías no tendríamos una gran descripción acerca de Jesús. Isaías es un profeta maravilloso que Dios lo usó en todas sus formas, en todas sus partes. Y hay muchos escritos que Isaías hizo de otros profetas, especialmente de Usías, que no la tenemos al alcance hoy. Yo quisiera leer esos escritos que él hizo acerca de Usías, porque Usías duró más de 50 años de trayectoria gubernamental. Entonces, quisiéramos saber más de él, pero el final de su historia es un final triste. Pero me encanta el libro de Isaías y yo creo que lo vamos a disfrutar en todas sus partes en esta semana. El versículo de memoria para esta semana está en Isaías, capítulo 6 y versículo 1. Capítulo 6 y versículo 1 de Isaías nos dice, En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, Isaías tenía una maravillosa visión. Dios, en medio de la crisis, le dio una gran visión a Isaías y fue lo que trajo un poco de luz en medio de la situación, porque acababa de morir el rey Usías, un rey maravilloso, pero que sorprendentemente murió. Pero vamos a ver en un ratito todo lo que pasó. ¿Por qué Usías tuvo que morir? Pastor Altuve, ¿tiene algo más que decirnos? Sí, pastor, gracias por permitirme la palabra. Es importante, pastor y familia que nos acompaña, poder nosotros ver la crisis de liderazgo concerniente a la reflexión de este día. Nosotros vemos que a lo largo de la historia hemos visto por diferentes amonestaciones de los profetas, tal cual como lo es Isaías, también amonestando a un pueblo, a una nación también, y a nosotros hoy en día también, tomando sus escritos, es un referente para amonestación también para nosotros y ver también la crisis que pudiera ocasionarse en el liderazgo también. Quisiera compartir una cita del Espíritu de profecía en este día. Está en Profetas y Reyes, página 227. Quisiera resaltar un pequeño párrafo, pastor, si me lo permite, allí. Adelante, pastor. 227 de Profetas y Reyes, si pudieran tal vez ponerla, si no la puedo leer yo aquí, para poder compartir con ustedes en el día sábado. Dice así, querida familia, para beneficio de ustedes, sale en la pantalla también, gracias. Dice, por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban trayendo sobre sí los juicios de Dios. Muchos de los males que estaban acelerando la presta destrucción del reino cententrional y que habían sido denunciados poco antes en términos en equívocos por Oseas y Amós, estaban corrompiendo rápidamente el reino de Judá. Miren qué interesante es esto. El Señor, como dice su palabra, nos presenta que los profetas tienen una función para poder amonestar y poder corregir al pueblo que se pueda desviar en una crisis de liderazgo. Manda a los profetas como fue Amós, Oseas, pero vemos que también manda a Isaías más adelante. También podemos ver en la lección de este día, podemos ver algo destacado que podemos apreciar. Cada uno que ustedes tienen la lección dice así en su primer párrafo. Dice, cuando uno de los discípulos le preguntó a Confucio, hablando de Confucio, acerca de los ingredientes de un buen gobierno, un buen liderazgo, este respondió de esta manera, comida suficientes, unas partes principales, como él lo pudo apreciar, comida suficiente, armas suficientes para la guerra y también la confianza de la gente. Eso es importante, dijo Confucio. En el desarrollo de cada una de ellas mencionaba, pero supongamos, le dijo, que no tienes más remedio que prescindir de uno de ellos, de los tres ya mencionados, ¿cuál de ellos renunciarías tú? Viendo la pregunta, dijo, voy a renunciar entonces a las armas. Viendo la pregunta, pero sigue más adelante, supongamos que luego se te obligase a prescindir de uno de los dos que todavía te quedan. ¿De cuáles tú vas a prescindir entonces? Dice entonces, vamos a prescindir entonces de la comida. Y es interesante cómo se le va argumentando para que de alguna manera le pueda quedar únicamente la confianza, la confianza de la gente. Nosotros vemos cómo participa esta enseñanza de cómo puede darse una crisis de alguna manera. Hoy en día podemos ver nosotros cómo están los gobiernos con estas diferentes acechanzas que ha sido de manera mundial y que también han habido crisis también a nivel mundial. Muchos tienen también alimento, muchos tienen armamentos, pero también es de contar la confianza para con la gente. Algunos no gozan plenamente de la confianza de su pueblo y Dios quiere de alguna manera hacer un paralelo en ello. Aunque nosotros tengamos que de alguna manera prescindir de cada una de esas partes que pueda ser la comida o armas para podernos defender en su momento, porque vendrá la opresión en algún momento también, como nosotros sabemos que el pueblo será oprimido en algún momento. Pero lo que no debemos de faltar nosotros es es la dependencia de la confianza en nuestro Dios. Y eso es importante, Pastor. Así es. Qué bueno el planteamiento que tú has hecho. Pero si nosotros vamos al nivel espiritual, al nivel de nuestras iglesias, porque es que cuando hay falta de liderazgo, hay desestabilización en el pueblo. Cuando hay falta de liderazgo, el pueblo no tiene dónde ir. El pueblo no tiene a qué enquejarse. Entonces, hay una situación muy difícil, muy difícil hay una situación para el pueblo. Porque al no tener quién lo dirija, al no tener quién le responda a sus necesidades, entonces hay una desestabilización y lo que se arma es un caos. Y eso precisamente era lo que había en el tiempo de Isaías. Además, cuando el rey Usías muere, antes ya de morir, ya había un caos. Después también había un caos. Y lo que necesitamos nosotros es precisamente tratar, Pastor, tratar de que en el momento que estemos dirigiendo, ya sea en nuestras iglesias o ya sea en cualquier parte, necesitamos tener siempre una o dos personas a quienes estemos preparando para cuando nosotros no estemos, para que no haya crisis, porque las crisis traen muchos problemas, una desestabilización rampante y el pueblo no quiere estar en situación de descontrol. La iglesia, si se nos descontrola, entonces tenemos un gran problema, un gran, gran problema. El hecho es que tenemos que hacer líderes, porque tenemos que pensar que nosotros no somos para siempre. Nosotros nos vamos de alguna manera. Entonces tenemos que tratar de hacer a alguien como líder para que no haya crisis de liderazgo cuando nosotros no estemos, Pastor Altuve. Es muy importante, Pastor, la parte que usted ha compartido con nosotros concerniente al liderazgo. Nosotros, cuando el Señor llama a nuestra vida, tenemos que tomar ese llamado, hacerlo nuestro, porque el Señor llama a cada uno de nosotros. No hay ninguna persona que pueda decir, el Señor no me ha llamado para hacer una buena obra. A cada uno de nosotros, en el transcurrir de los años que hemos tenido por el privilegio de Él, nos ha llamado para buena obra. Pero hay de nosotros, si también podamos darnos ese privilegio de poder servir y poder prepararnos y que hayan hombres alrededor nuestro que puedan tener el privilegio de alguna manera de podernos enseñar, Pastor. Muchas veces nosotros no permitimos que se nos enseñe y también tener ese privilegio tan grande de poder servir en la iglesia. Hoy en día podemos, sin temor a poder equivocarnos, podemos decir que también hay crisis dentro de la iglesia, en la parte del servicio, del compromiso. Nosotros podemos ver en la parte ministerial que se nos permite, a veces podemos encontrarnos con iglesias que necesitan esa motivación, ese trabajo de poder motivar a los hermanos para que se involucren en las cosas. A veces nos hemos enfrentado desánimos y no querer participar en el liderazgo, que es muy recurrente y muy importante. Es importante ver que nos podemos encontrar en la crisis del liderazgo. Hoy en esta pandemia, Pastor, si me permite, y en esta pandemia podemos ver que podemos ver apreciado tal vez una crisis de liderazgo también. Hemos visto que algunos, como en algunas ocasiones el Pastor Gambetta compartió con nosotros, nosotros en la parte ministerial como pastores, en este momento se van a probar los que en verdad quieren servirle a Dios. Y eso es importante, porque muchos a veces damos la espalda a Dios y vemos una crisis. Pero es importante que nosotros como ministros preparemos, como usted lo dijo, Pastor, a esos líderes. Y es muy importante, Pastor. Nosotros tenemos algo y es que sabemos que somos los directores. Somos las personas que Dios nos ha puesto. Y si Dios nos ha puesto ahí, entonces tenemos que idear, idear cómo hacer funcionar esta cadena. Porque esta cadena no termina con nosotros. Ninguno de los que preparemos nos va a quitar el trabajo. Bendito sea Dios, si nos dicen, Pastor, siéntese, está bien, yo hago eso, yo hago eso, ya usted está un poquito, no tiene tantas fuerzas como antes. Pero el hecho de nosotros darle la confianza a las personas para hacer liderazgo, evitando que haya crisis. Porque el problema es que cuando nosotros nos llenamos de orgullo, de yo, de que yo todo lo puedo, es el que abre la iglesia, cierra la iglesia, el que predica, el que recoge los días, hace todo. Eso no es ser un líder. Un líder enseña. Un líder enseña. Ahora, un líder también tiene que saber ser humilde y enseñar también a los demás a ser humilde. Porque es que sin humildad no vamos a ninguna parte. Nosotros, sin la humildad, no vamos a llegar a la eternidad con Cristo. Entonces, necesitamos humildad cuando el líder es humilde. Le enseña también humildad al que se deja liderear. Y ahí es donde está la parte más bonita. Si nosotros en este tiempo de pandemia, ahora sabemos que sí, que no tenemos líderes. ¿Pero por qué no tenemos líderes? Porque nosotros no supimos hacer líderes. Desde que un pastor entra a la iglesia, como el pastor de la iglesia, inmediatamente debe señalar en su mente, como hizo, por un ejemplo, Nabucodonosor, cuando vio a los tres jóvenes hebreos, cuando vio a Daniel. O sea, búscame muchachos en los cuales haya esa capacidad que nosotros necesitamos. Y entonces, empezar a entrar al liderazgo. Ahí están los diáconos, ahí están los ancianos, ahí están las diaconisas, las personas que sirven en la iglesia, las personas que van a hacer que las gentes se queden cuando vengan, que la gente esté aquí. Eso es lo ideal, Pastor Altuve. Importante, Pastor, nosotros tenemos el privilegio de Dios, de su sana enseñanza en la palabra del Señor, y por ende, también tenemos el privilegio de tener el espíritu de profecía. El espíritu de profecía nos anuncia en alguno de sus párrafos que el deber del pastor, más que la predicación misma, es enseñar a sus fieles, a sus integrantes de la iglesia, a poder trabajar como Cristo trabajó. Ese es el ingrediente fundamental para que no pueda surgir una crisis en momento determinado. Más que la predicación, es poder asistir en enseñar, instruir como Cristo trabajó a cada uno de nosotros. Y eso es importante, pastor. Así es. La situación de los tiempos de Isaías y del rey Usías era altamente triste. O sea, cuando uno ve el pueblo triste porque no tiene quien lo dirija, vienen serios problemas. Y lo que hacen es, en el caso patético de nosotros, los pastores, cuando los miembros muchas veces no ven al pastor, entonces se van a otra iglesia. O se sienten tristes. O se sienten porque piensan que el liderazgo está en el pastor. Ese es el que me ayuda, ese es el que está conmigo. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted prepara a un anciano para que cuando usted no esté no haya crisis de liderazgo? Para que cuando haya alguna inconveniencia en el templo, en la iglesia, con los hermanos, ese anciano pueda resolver la situación. Pero es que ya usted le ha dado la confianza y lo ha preparado. Eso es una necesidad urgente. En el momento que uno como pastor, como director de la iglesia no está, si los hermanos no tienen la confianza en ese líder que nos sustituye que es el anciano, entonces va a haber caos y la iglesia probablemente desaparezca. ¿Por qué? Porque no hay ese liderazgo. Necesitamos la crisis. Necesitamos que en la crisis perdón, que en la crisis haya quien resuelva la situación. Y eso pasó en esos tiempos de Isaías y Dios le dio una maravillosa visión a Isaías y en esa visión ya Isaías sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque no había más nadie y el más consagrado, el que esté más cerca de Dios, a ese es que Dios le va a hablar y con ese que Dios se va a comunicar, con ese que Dios va a hacer la obra que falta por hacer. Y yo sé que nosotros como líderes, Pastor Altuve, como líderes debemos enfrentar cada situación en las iglesias para que en los momentos de crisis se resuelva y que no hayan una división en la iglesia. Hemos tenido muchas divisiones, pero es por falta de liderazgo, es por falta de conciencia y nosotros tenemos que concientizar cien por ciento. Amén. Agradecemos a Dios por el privilegio de enseñarnos en el transcurrir de las diferentes edades y épocas. Así es. Porque diferentes errores que se cometieron en el pasado es un precedente, Pastor, para nosotros no errar en este tiempo en el cual nos encontramos. Damos gracias a Dios por los diferentes profetas que han transcurrido, como lo ha sido Amos, Oseas, Isaías, para que veamos lo que aconteció en el ámbito geográfico y en el momento en el pueblo de Israel. Así es. Hay que orar por nuestros líderes, Pastor, para que sean esos líderes excelentes y de buen ánimo a pesar de la adversidad y hay que orar por ellos, Pastor. Así es. Ok. Entonces, ahí lo dejamos, Pastor. Esperamos, hermanos y amigos, que tengan ustedes un lindo sábado. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga y que seamos líderes y hagamos líderes también. Amén. 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 Gracias por ver el video.